Muy buen día para todos y en este tercer vídeo de La Española vamos a analizar una variante que bueno, está muy de moda, en la Elite ha sido muy jugada, la ha empleado Splitter por ejemplo con Negras, jugando la final contra Grischuk, una super final rusa, también ha sido muy utilizada con las piezas blancas por Aronian, con lo cual, bueno, es una variante que por lo visto tiene el aval de la Elite. La variante en cuestión comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, D3, D6, C3, enroque y ante torre E1 la jugada es B5. Esta jugada B5, bueno, alfil C2, D5, aquí hemos llegado a la variante que les mencionaba, es una variante muy sólida para las negras, con lo cual, bueno, hay que intentar jugar bien con blancas para no quedar inferior. Hay muchas opciones, pero bueno, quizás permitir el cambio de damas en esta posición no sea bueno, por esa razón hay que jugar caballo B, D2, que es una opción interesante que tiene el blanco. Entonces ahora, por ejemplo, lo mejor que tiene el negro, bueno, es D por E4, a lo que contestaremos D por E4 y ya no nos tenemos que preocupar por el cambio de damas tan temprano. Pero antes de seguir, vamos a ver que, bueno, en vez de D por E4 se puede jugar una respuesta como D4, a lo que, bueno, el blanco debería contestar con A4, sí, jugando con mucha fuerza. Y ahora, bueno, hay tres posibles alternativas a esta jugada, la más sólida es torre B8, pero también se puede jugar D por C3 y también se puede emplear alfil G4, que de hecho se ha jugado en una que otra partida. Vamos primero con D por C3, bueno, en este caso es sencillo, B por C3 y ante un B4 la jugada alfil B2 y, bueno, el blanco ya tendría una ligera ventaja debido a que ha desarrollado todas sus piezas menores y, bueno, el alfil ubicado en la gran diagonal realmente va a ejercer una fuerte presión sobre el peón D5, con lo cual, bueno, esto tiene que ser muy bueno para el blanco. Otra alternativa es alfil G4, como mencionamos al principio, decir que, bueno, se puede jugar, por ejemplo, H3, de hecho se debe jugar H3, alfil H5, hay que tener en cuenta que, bueno, esta es una opción muy sólida por el negro, con lo cual, bueno, hay que jugar G4, intentar desclavarnos rápido, alfil G6, C por D4, E por D4 y la jugada alfil B3, ¿verdad?, que es una jugada muy buena. ¿Y por qué es una jugada buena? Bueno, porque mejora, obviamente, la actividad del alfil, se ubica en una posición muy activa. Decir en esta posición que, bueno, los planes que tendría el negro ideales serían jugar caballo D7, con la idea de colocarlo en C5 o E5 y además jugar caballo B4. Si el negro logra realizar estos planes, realmente estaría quedando en una posición excelente, ¿sí?, con lo cual, bueno, nuestra idea quizás sea evitar esos planes. Ahora, bueno, las jugadas posibles serían torre C8 y la jugada alfil B4. Vamos primero con la jugada alfil B4. Vamos a observar que, bueno, intenta clavar el caballo, con lo cual, no podemos permitirlo. Rápido tenemos que quitar la torre. Torre C8, por ejemplo, bueno, vendría A por B5, A por B5, caballo H4 y ante un caballo E5, bueno, vendría caballo D a F3, caballo por Dama por y ante un caballo D7 la jugada caballo F5, ¿sí? Y aunque, bueno, quizás aguante el negro, la posición de las blancas es preferible, si es mucho más fácil jugar con blancas que con negras, con lo cual, bueno, posiciona excelente. Bien, otra posibilidad, habíamos dicho que en lugar de alfil B4 se podía jugar la jugada torre C8 y ahora una jugada muy buena para el blanco, que es la jugada caballo B1, ¿verdad? La jugada caballo B1 es una especie de profilaxis, ¿sí? Para evitar alfil B4, que suele ser molesto. Entonces ahora, bueno, vamos a observar que puede venir caballo B4 o puede venir alfil B4. Ante alfil B4, la jugada A por B5, ¿sí? Es una jugada muy buena. Entonces ahora, por ejemplo, si A por B5, alfil D2, caballo D7, bueno, vendría un caballo A3, alfil por D2, dama por D2, y ahora, por ejemplo, si H5, vendría la jugada G5, y ante un caballo C5, bueno, la jugada alfil D1, y si B4, la jugada caballo C4, dama D7, rey G2, y ante un torre F8, la jugada caballo H4, lo estaría dejando al blanco realmente mejor. Y bueno, quizás muchos de ustedes se preguntarán, por ejemplo, cuando jugaron alfil B4, A por B5, ¿por qué acá, por ejemplo, ¿por qué me dejo comer la torre? ¿no? Pueden pensar muchos de ustedes. En realidad sería una jugada mala, porque bueno, la jugada B por C6, y bueno, aunque el alfil puede salir y quedamos con calidad de menos, realmente tiene muchas debilidades en sus casillas, si, el negro, perdón, tiene muchas debilidades en su posición, por ejemplo, caballo B2, torre 8, caballo C4, nos aprovechamos muy fácil de las debilidades que tiene el negro en esta posición, si, con lo cual, tiene que ser muy fácil de ganar, por ejemplo, torre B8, la jugada caballo C5, la diagonal del alfil de B3 realmente es muy letal en esta posición, amenazamos comer caballo por G6 e introducir el caballo en G5, con lo cual, bueno, esta posición tiene que ser excelente, nos quedaría sacar el alfil negro, y bueno, estamos muy bien realmente, con lo cual, por esa razón, quizás no se pueda considerar tomar N1, un jugador bueno no realizará esa jugada, si, porque bueno, no está dentro de lo que es la teoría de aperturas, pero bueno, por mencionarla solamente, porque quizás, bueno, muchos de ustedes se preguntaron qué pasaba ante esa jugada. Bueno, y la otra jugada que tiene el negro en esta posición, en lugar de alfil B4, es la jugada caballo B4, a lo que, bueno, el blanco debería contestar con caballo A3, la idea de caballo A3 es presionar el punto B5, e impedir la jugada C5 por parte del negro, que sería muy fuerte, entonces la única respuesta razonable del negro sería C6, momentáneamente hemos impedido C5, y ahora, bueno, caballo E5, con idea de F4, es muy buena, porque bueno, por ejemplo, si caballo D7, caballo por, dama por y F4, y el blanco estaría mejor realmente en esta posición, por esa razón, tampoco torre C8 parece ser una opción muy razonable, así que bueno, de esa manera hemos analizado, ¿sí?, qué pasaba ante la jugada D4, y ahora vamos a seguir viendo, ¿sí?, que bueno, lo principal es D por E4, por esa razón, D por E4, y bueno, alfil E6, esta es, bueno, la línea principal, bueno, el negro está bien en esta posición, pero de todas formas tiene que seguir teniendo mucho cuidado, y aquí, bueno, se consideraba antes, quizás se consideraba más fuerte A4, pero bueno, quizás, Sbrider descubrió que la jugada, que aún puede ser un poco más fuerte, es la jugada H3, ¿sí?, es un poquito más fuerte, y que bueno, no, hay un debate ahí entre cuál de las dos sea más fuerte, voy a recomendar H3, entonces, a lo que bueno, en este caso, el negro debería contestar con C7, que es la principal, pero en este caso tiene varias alternativas, vamos a ver que tiene, bueno, alfil C5, tiene caballo E8, tiene G6, y H6, vamos a empezar con, la jugada caballo E8 primero, vamos a ver que bueno, el blanco contesta D2, caballo D6, caballo F1, con idea de llevarle el caballo a G3, o a E3, y bueno, en esta posición, no tiene inconvenientes el blanco, otra jugada posible es G6, como mencionábamos, a lo que bueno, caballo G5, alfil D7, y A4, y el blanco tendría una ligera ventaja, la iniciativa de su lado, otra alternativa sería la jugada H6, pero bueno, en este caso, la jugada caballo H2, jugada muy buena, y ahora, ante caballo H2, hay tres posibles alternativas, alfil C5 por ejemplo, bueno, se contesta con dama F3, y el blanco está muy bien, si caballo D7, caballo G4, jugada buena, y ahora por ejemplo, bueno, se puede jugar alfil G5, pero también se puede jugar caballo C5, en esta posición, a lo que bueno, vendría dama D2, dama D7, y torre D1, y el blanco estaría bien, y si se juega, en lugar de caballo C5, se juega alfil G5, vendría, bueno, la jugada caballo E3, caballo B6, dama E2, dama D7, caballo B3, caballo A4, torre D1, dama C8, caballo D2, caballo B6, caballo F3, y bueno, el blanco tendría una ligera ventaja, y bueno, por último, en lugar de alfil C5, y en lugar, de la jugada, que veíamos recién, que era caballo D7, también se puede jugar caballo E8, pero bueno, en este caso, caballo G4 nuevamente, alfil G5, caballo B3, alfil por C1, dama por D8, y ante un torre por D8, la jugada torre E, C1, lo dejaría al blanco, con una ligera ventaja, con lo cual, pero bueno, por esa razón, no es una jugada realmente, interesante, bien, y bueno, nos quedaba por ver, hemos analizado caballo E8, G6, H6, y ahora nos quedaba por ver, la jugada alfil C5, para luego pasarle al principal, bueno, en este caso, A4, es lo mejor para el blanco, y ante un alfil A7, la jugada caballo G5, alfil C8, dama E2, H6, caballo G, a F3, y bueno, perder dos tiempos, para el negro, para intentar transferir su alfil A7, no creo que sea una buena idea, por esa razón, el blanco está muy bien en esta posición, y no tiene inconvenientes, así que bueno, la jugada principal, es caballo D7, como les decía, en este caso, bueno, caballo F1, por parte del blanco, caballo C5, sería la variante principal, pero también se puede intentar, en lugar de caballo C5, la jugada caballo B6, en este caso, bueno, de nuevo, dama E2, para evitar el cambio de damas, dama C8, caballo E3, torre D8, caballo H2, y ahora, por ejemplo, si alfil F8, la jugada caballo F5, lo dejaría al blanco, muy bien, y sin ningún tipo de inconvenientes, bien, entonces, caballo C5, quizás sea lo mejor, y ahora, bueno, dama E2, nuevamente, es un jugador interesante, para evitar el cambio, y ahora, por ejemplo, si alfil C4, la jugada dama E3, que puede parecer que la dama ha quedado un poco desplazada, ¿verdad? Pero en realidad, en E3 está muy bien, y bueno, no puede ser amenazada, con lo cual, se planean jugadas como, por ejemplo, B3, y, ocupar la columna D con la torre, con lo cual, bueno, esto tiene que ser muy bueno para el blanco, el alfil, entonces, como decimos, parece estar ahí, momentáneamente bien ubicado, porque atacaba, pero bueno, es fácil de desalojar, entonces, ahora, bueno, F6, por ejemplo, caballo H4, y ahora, bueno, se puede jugar, la jugada G6, que bueno, de hecho, es la principal, pero también se puede jugar un alfil D3, pero bueno, no tendría problemas el blanco, porque ante un torre D1, el cambio de alfil por C2, dos piezas, por la dama, realmente no creo que sea lo mejor, porque ante un caballo F5, alfil F8 y F3, el blanco está mejor, y bueno, obviamente parece que la dama gana fácil, no hay problemas, así que bueno, la jugada G6, por esa razón, es lo mejor, y ahora, la jugada dama G3, si, como podemos observar, los planes que tiene, el blanco en esta posición, van a ser torre D1, caballo E3, B3, y bueno, parece tener una excelente posición, y mucho mejor obviamente, que, que el negro, y además, hay que tener en cuenta, un posible sacrificio, que se pueda hacer en algún momento, si, por los peones, abriendo líneas, para el ataque, con lo cual, bueno, parece tener muy buena posición, el blanco, y bueno, hasta acá llega esta variante, si, donde hemos analizado, la jugada D6, B5, y D5, si, que bueno, es uno de los planes importantes, que tiene el negro, así que bueno, espero que les haya gustado, esta variante, si, recomendada obviamente, por el gran maestro, Peter S. Bleeder, que la ha jugado mucho, y la he investigado bastante, así que bueno, nos vemos en el próximo video, donde continuaremos analizando, la variante, española, para bueno, ya ir terminando, con esta sólida variante D3, chau chicos.